Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Estaba dando tiempo a que se unieran más porque para poder empezar, ¿verdad? El día de hoy vamos a dar el tema de la identificación de personas. La identificación de personas es un tema sumamente importante para toda actividad jurídica. ¿Por qué? Porque la persona a través del nombre con el que se identifica puede hacer cualquier actividad jurídica que corresponda a la persona. Defender sus derechos, contraer sus obligaciones y eso lo hace a través del nombre. ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿Corresponde al nombre propio y apellido con el que se encuentra inscrito en el registro civil? ¿Los diminutivos y las muchas personas utilizan de manera abreviada su nombre o como les gusta a ellos o a ellas? Entonces, vamos a estudiar el día de hoy qué es lo que la ley nos permite para resolver esas diversas situaciones donde la persona utiliza de manera constante, pública, de manera indistinta lo que es su nombre. Entonces, yo les traigo como siempre la presentación y luego de la presentación vamos a ver lo que la ley regula. En el artículo 4 del código civil tenemos que revisar la norma, artículo 4, artículo 5, artículo 6 y artículo 7 del código civil. Así que, por favor, también tienen listo su código civil para que podamos revisar también lo que la legislación nos tiene regulado respecto a lo que es el nombre de la persona. Gracias. 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 Me van a permitir un momentito porque estamos viendo un problemita aquí técnico para poder hacer la presentación. Un momentito, no se vayan a ir. Gracias. Continuando con el programa del curso Nos corresponde desarrollar el tema de la identificación de la persona Toda persona debe tener una identificación Que lo individualice y le permita diferenciarse del resto de personas Y también bajo una identificación que le permita participar en todas las relaciones jurídicas Vamos a estudiar lo que es el nombre El nombre es el medio de individualizar a la persona en sus relaciones familiares y sociales Así como las jurídicas Toda persona necesita un nombre para participar en toda actividad legal En toda actividad en la cual tenga que ejercitar su capacidad civil El nombre es el modo de designar a una persona Con el fin de individualizar a la persona dentro de la sociedad Como sujeto de derechos y obligaciones Entre los varios signos distintivos personales El nombre es el único con relación al cual El derecho a la identidad personal se eleva a derecho esencial Esencial y consiguientemente derecho en la personalidad ¿Por qué es esencial el nombre? Toda persona debe tener un medio de identificación Para actuar como sujeto de derecho Toda persona debe tener un nombre que permita identificarla Frente a los demás Correspondiéndole tanto el derecho como la obligación de utilizarlo con exclusividad No podemos permitir que un tercero use un nombre idéntico al nuestro De donde se sigue que el código penal en el artículo 337 Sanciona el uso del nombre supuesto Porque ya el derecho público interviene con sanciones Con sanciones de carácter penal Nadie puede utilizar un nombre ajeno Porque ello le trae consecuencias jurídicas Ustedes dirán hay casos en los cuales Si una persona se hace pasar por otra Pero eso ya son hechos delictivos Sobre las escuelas que explican la naturaleza jurídica del nombre Tenemos la del derecho de propiedad Como atributo de la persona Como institución de policía civil Y como derecho de familia Brevemente vamos a explicar estas cuatro teorías La que habla del derecho de propiedad Dice que el nombre pertenece a la persona Que se le ha asignado Esta teoría indica que es un derecho de propiedad Exclusivo e inviolable O sea, pertenece a la persona el nombre Y por eso es que ella tiene derecho de defenderlo Cuando su nombre es afectado por otra persona O utilizado falsamente por otra persona La teoría que habla del atributo de la persona Considera que el nombre no es solo criado por el derecho Sino preexistente a este El derecho no hace más que admitirlo Y reconoce sus cualidades y características El nombre es algo inherente a la persona humana No puede existir una persona sin nombre O sea, todas las personas tienen que tener asignado Un nombre que la identifique La otra teoría es que es una institución de policía civil Pero aquí esta institución de policía civil Se refiere específicamente al control obligatorio del estado Sobre el estado civil de las personas En todo el territorio del país La designación de un nombre Es por interés de la propia persona y de la sociedad Por eso en la clase anterior hablamos De la inscripción de nacimiento de una persona Y que en esa inscripción de nacimiento Se van a notar todos los cambios relativos al estado civil de la persona Porque el estado debe tener control Llevan hasta estadísticas Sobre las personas que están en territorio nacional Todos sus nacionales Tienen que tener el control bajo el registro civil La teoría que dice que es un derecho de familia A la persona se le adhiere el apellido de la familia a la que pertenece Dependiendo de su filiación O sea, toda persona a ser inscrita en el registro civil Se le agrega los apellidos de su madre En primer lugar de la mamá Y si es reconocido también del papá Cuando la madre es madre soltera Solo inscribe su nombre El nombre del menor Con sus dos apellidos De la madre Y ahora cuando es reconocido por el padre Pues primeramente aparece el apellido del padre Y en segundo lugar El apellido de la madre Por eso habla del derecho de familia Pero hay casos en los cuales Hay personas que se desconoce cuál es su familia Por eso es que el estado En su función constitucional A través de la Procuraduría General de la Nación Interviene siempre que hay un niño abandonado Se desconoce quién es su familia Y se ingresa ante una institución del estado Y a través de un juez Se le asigna el cuidado del menor Este director de estos establecimientos Es el que inscribe al menor Y le busca un nombre Y apellidos Características El nombre tiene eficacia erga omnes ¿A qué se refiere el erga omnes? Se puede oponer frente a cualquiera O sea Quien detiene su nombre Puede defenderlo Frente a cualquier otra persona Que quiera mal utilizar su nombre Es inalienable el nombre Quiere decir que no se puede renunciar A utilizar un nombre No se puede ceder el nombre No se puede enajenar O sea No podría hacerse una transacción Una venta Del nombre de una persona Grabarlo No lo podría dar en garantía Del cumplimiento de una obligación Ni transmitirlo íntegramente A otra persona Además Tampoco es embargable el nombre Cuando Cuando habla de transmitirlo A otra persona Es que se transmitiera Los dos nombres El nombre Y los dos apellidos Y que su identificación La transfiere a otra persona Eso no lo permite la ley Es imprescriptible el nombre Quiere decir que no se adquiere O se pierde por el transcurso del tiempo Porque como dijimos El nombre también es un atributo de la persona Es inherente a la persona O sea No puede haber un tiempo Que limite el uso del nombre Es de carácter obligatorio Porque toda persona Debe llevar un nombre Que la identifique Esa es una obligación legal Es irrenunciable el nombre Se refiere a que como derecho fundamental No se puede renunciar al nombre Es inmutable Es inmutable Quiere decir que permite El cambio de nombre De manera voluntaria Conforme el artículo 6 del código civil Que más adelante vamos a leer O sea O sea Que sí puede haber Cambio de nombre Si la persona lo desea Y hay motivos Con los cuales puede justificar El cambio de nombre Se lleva a cabo El trámite correspondiente De dos maneras Judicial O bien notarial Es el seudónimo Es un falso nombre Es un nombre especial Creado y popularizado Por impulso propio Es una autodenominación Distinta del nombre La cual utilizan comúnmente Los artistas Escritores Periodistas Para ocultar Su verdadero nombre Entonces utiliza Uno diferente Por ejemplo Shakira La cantante Shakira ¿Verdad? Ese no es su verdadero nombre Es su falso nombre Pero ella lo utiliza Para ocultar El verdadero Es un nombre artístico Incluso algo Muchos artistas Hasta inscriben En el registro De la propiedad Intelectual Su nombre Falso Para resguardarlo De que nadie pueda utilizar Su mismo nombre artístico Es un nombre Convencional Ficticio Libremente escogido Por el individuo Para disfrazar Su personalidad O sea que el Seudónimo Es un falso nombre Impuesto por la misma persona Para ocultar Su verdadero nombre ¿Sí? Por impulso propio Es que Escoge la persona Un seudónimo El sobrenombre Alias O apodo Es lo mismo ¿A qué se refiere? Que es un falso nombre Impuesto Por otras personas En expresión Que pone de manifiesto Características De la persona Por ejemplo El zurdo Se le identifica Con un Un sobrenombre Alias O apodo El zurdo Entonces ahí está Haciendo una expresión De alguna característica Que tiene la persona El sobrenombre Lo denominan Otras personas De la sociedad O sea No se lo impone La misma persona Sino que Las personas De la sociedad Son las que asignan Los apodos Y tiene su origen En la práctica Frecuente De algún deporte Arte Actividad Que por Cualidad propia Destaca A la persona El sobrenombre Si la persona Lo desea Puede Utilizarlo Como Seudónimo O sea El sobrenombre De tan Común Que es Que lo utilice Puede El adaptarlo Como Seudónimo O sea Que sea Su nombre Por ejemplo Artístico Si fuera Deportista Su mismo Apodo Lo utiliza Como Seudónimo E incluso Lo escribe Para su uso De exclusividad ¿Cuáles son Las acciones Que nacen Del derecho Al nombre? En el caso De la identificación De persona El artículo 4 y 5 Del código Civil Nos regula Que las personas Utilizan Nombres O un nombre De manera Distinta De la que Aparece En su asiento De nacimiento O bien Lo escriben De manera Diferente O sea Le cambian Letra Z En lugar De S O en fin Se llama María Eugenia Y usa El nombre Se identifica Con el nombre De Shenni En lugar De utilizar Eugenia Utiliza Shenni Entonces Cuando hay Personas Que es Anca Utilizado Su nombre De manera Diferente Tanto En su Escritura Como En su Pronunciación Y así Lo tienen En diferentes Documentos Necesita Solventar Esa Situación Y para Eso es Que este Código Civil En el artículo 4 y 5 Habla de la Identificación De la Persona Y cómo Se resuelve Jurídicamente Esa Situación Tiene De manera Indistinta O sea Con Cambia Z En lugar De S En fin El nombre Se escribe De diversas Maneras Entonces Se resuelve Esta Situación Jurídica A través De una Escritura Pública Donde Va bajo Juramento Prestado De conformidad Con la Ley Porque Al faltar A la Verdad Comete Delito De perjurio Se hace La Identificación De que Los Nombres Con los Cuales Ha escrito Su nombre Y se ha Identificado Corresponden E identifican A la Misma Persona En toda Relación Familiar Social Jurídica Que Todos Esos Nombres Corresponden E identifican A la Misma Persona Por supuesto En esta Escritura Pública Se detalla La El registro Del asiento De nacimiento De la Persona Por Las Generales De la Persona Que Está Declarando Bajo Juramento Y Entonces Se puede Hacer Esta Identificación De Persona Que Luego Debe De ser Extendido El testimonio De la Escritura Pública Y Debe Llevarse A Inscribir Al Registro Civil En el RENAP Es Donde Se hace Esa Anotación En el Margen Del asiento De nacimiento De la Persona Algo Muy Importante Aunque La Persona Cambie Por ejemplo Un Apellido Eso En Nada Afecta La Afiliación De la Persona ¿Por qué? Porque el Primer Asiento Del Nacimiento Del Registro Del Asiento De Nacimiento De La Persona Eso No Puede Borrarse ¿Sí? Siempre Va a existir Desde que Nace La Persona Se Inicia Su Asiento De Nacimiento Y Ahí Se Hacen Las Diversas Anotaciones De Los Cambios De Registro Civil Incluso En el Caso De La Identificación De La Persona Se Hace La Anotación De Todos Los Nombres Con Los Cuales La Persona Se Identifica Pública Y Familiar Y Familiar Eso No Afecta La Filiación Por Ejemplo Que Se Pusiera El Apeído Gutiérrez Se Agregó El Apeído Gutiérrez A Su Nombre Eso No Implica Que Sea Familiar De La Familia Más Rica Guatemala La Familia Gutiérrez No No Modifica La Filiación Puede Darse El Caso Que Se Solicite La Identificación De Un Tercero De Otra Persona Por Ejemplo En El Caso Del Heredero Que Quiere Llevar A Cabo El Trámite De Un Proceso Sucesorio Pero Resulta Que La Persona Fallecida Le Aparece Su Nombre Inscrito De Manera Distinta En Diferentes Documentos Para Resolver Ese Problema Tiene Que Llevar El Notario Que Está Tramitando El Sucesorio Las Diligencias Voluntarias De Identificación De Tercero De Persona Fallecida Entonces Esa Se Hace A Través De Un Trámite En La Jurisdicción Voluntaria Que Le Llaman Se Hace Publicación De Edictos Y Si No Hay Oposición Se Resuelve En Base A Las Pruebas Se Presentan Pruebas También En Este Trámite Entonces En Base A Eso Se Resuelve Otorgando La Identificación De Persona Fallecida Y Eso Se Tiene Que Llevar A Inscribir Al Registro Civil Y Si Va A Surtir Efectos Sobre Bienes Inscritos En El Registro De La Propiedad Pues También Se Debe De Llevar A Inscribir Al Registro General De La Propiedad De La Zona Central Por Ejemplo Y El Cambio De Nombre Esto Lo Vemos En El Artículo 6 Del Código Civil Hay Personas Que Sienten La Necesidad Por Diversos Problemas Familiares Sociales En Fin Y Desean Cambiar Su Nombre Cambiar El Nombre Y Apellido Porque Es Lo Quiere De Manera Distinta Quiere Utilizarlo De Manera Distinta Al Que Aparece En Su Partida De Nacimiento Entonces Puede Darse El Caso Que La Persona Fue Inscrita Por Ejemplo Con Varios Nombres Y Antes Se Utilizaba Hasta 5 6 Nombres 7 Nombres Para Identificar A Una Misma Persona Entonces Eso Definitivamente Le Da Problema A La Persona En La Identificación Que Tienen Que Aparecer En Varios Documentos En Ese Caso Se Puede Utilizar El Cambio De Nombre Y Adoptar Un Nombre Y Dos Apeídos Como Para Hacerlo Más Sencillo Más Sencillo Su 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 Identificación A Decir Los Siete Nombres Puede Darse También El Caso Que No Tiene Ningún Parecido Con El Que Está Inscrito En El Registro Civil El Nombre ¿Verdad? Solo Utiliza Un Nombre Y No Tiene Ningún Parecido Con El Que Consta En El Registro Civil Para ello Tiene Que Solicitar El Cambio De Nombre De Manera Judicial O Notarial Los Artículos 4, 6 y 7 Del Código Civil Lo Regulan Y El 438 Y 439 Del Código Procesal Civil y Mercantil También Regulan Este Aspecto Respecto Al Nombre El Trámite Del Cambio De Nombre También Puede Llevarse A Cabo A Través De La Jurisdicción Voluntaria Artículos 18, 19 y 20 De La Ley Reguladora La Tramitación Notarial De Asuntos De Jurisdicción Voluntaria Y Hasta Ahí Llegamos El Día De Hoy Vamos A Conversar Para Aclarar Las Dudas Que Tengan Muchas Gracias Muy Bien Lista Una Pregunta Y ¿Quién Habla? Se le puede Cambiar el Nombre Y Leamos El Artículo 6 Del Código Civil Amalia Lea El Artículo 6 Del Código Civil Ligda Disculpe Es que estoy En el Trabajo No lo Tengo La Man A ver Un Compañero Que le Lea El Artículo 6 Yo Lo Puedo Leer Si Cambio De Nombro Dale Tú Karen Bueno Artículo 6 Las Personas No Pueden Cambiar Sus Nombres Sino Con Autorización Judicial La Persona Quien Perjudique Un Cambio De Nombro Puede Oponerse A La Pretensión Del Solicitante En La Forma Que Dispone El Código Procesal Civil Y Mercantil Eso dice El Artículo 6 La señorita Que estaba Pidiendo La palabra Que Se hizo Amalia Bueno ¿Cuál Es Su Duda Amalia Ya Leímos Que La Ley Cambiar El Nombre Pero ¿Cuál Es Su Duda? Que Si se Le puede Hacer A Un Menor De Edad Si Se Puede La Ley No Estable Pero ¿Quién Va A Representar Al Menor De Edad? La Madre O sea Si se Le puede Cambiar El Nombre Y El Apellido Si Lo Que No Puede Hacer Es Borrar La Inscripción De Nacimiento Que Tiene El Menor La Inscripción De Nacimiento No Puede Anularse No Puede Romperse Del Registro Civil Puede Haber El Cambio De Nombre Pero Eso Se Va A Inscribir Al Margen Del Asiento De Nacimiento De La Persona Y No Modifica La Filiación De De Él O De Ella Si Gracias Bye Bueno Vamos a A ir Hablando De Lo Que Es El Nombre ¿Cómo Se Compone El Nombre? ¿Cómo Está Compuesto El Nombre Según El Código Civil A ver Tienen Su Código Civil Ahí A la mano ¿Cómo Dice El Nombre? ¿Cómo Está Formado El Nombre? Artículo Cuatro ¿Quién Está Colaborando Con La Cátedra? Licenciada Nombre Por favor Lea Artículo Cuatro Bien Leído Del Código Civil ¿Verdad? Sí 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 Código Identificación De La Persona Identificación De La Persona La Persona Individual Se Identifica Con El Nombre Con Que Se Inscreba Su Nacimiento En El Registro Civil El Que Se Compone Del Nombre Propio Y Del Apeído De Sus Padres Casados O De Sus Padres No Casados Soltera Serán Inscritos Con Los Apellidos De Ésta Los Hijos De Padres Desconocidos Serán Inscritos Con El Nombre Que Les De La Persona O Institución Que Los Inscreba En El Caso Que Los Menores Ya Inscritos En El Registro Civil Con Un Solo Apellido La Madre O Quien Ejerza La Patria Potestad Podrá Acudir Nuevamente A Dicho Registro Ampliar La Inscripción Correspondiente Para Escribir Los Dos Apellidos Muy Bien Muchas Gracias Gerson Eso Lo Estableció La Modificación Porque Antes El Código Civil No Lo Tenía Contemplado De Esa Manera Porque Los Hijos De Madre Soltera Se Identificaban Con Solo Un Apellido De La Madre Y El Segundo Apellido Aparecía Como Único Apellido Entonces A Través Del Decreto 38 Guión 95 Se Modificó Esta Situación Que Se Que Se Daba En Registro Civil Se Cambió Este Artículo Como La Manera Que Lo Leó Gerson Y A Eso Se Debe Que Actualmente Ya Todos Todas Las Personas Se Identifican Con Dos Nombres O Un Nombre Pero Dos Apellidos A ver Judith Herrera Judith Herrera La Escucho Si Licenciada Si Licenciada No Se Me Apareció Perdón Marqué La Mano Pero Era Solo Que Estaba Liendo Pero Cuando Pueda Me Pone A Leer No Hay Pena Gracias Beatriz Vázquez La Escucho Buenas Noches Si Una Si Una Mujer Está Casada Separada Y Embarazada De Otro Hombre Que No Es El Esposo Cuando El Hijo Nace Que Apello Le Corresponde Primeramente Depende Del Vínculo Que Tenga Con El Papá Del Niño ¿Verdad? Porque Puede Ser Muchas Veces No Quieren Reconocer Al Menor En Fin Depende La La Situación En Que Se Da Pero En El Registro Civil Si Permiten Que El Verdadero Padre Vaya Inscribir Al Menor Al Registro Ya Gracias Y Por Ejemplo Si Nace Un Niño Y Le Ponen Los Apeídos Del Papá Y Después Resulta Que El Papá No Era El Verdadero Papá Y El Papá Quiere Quitarle Su Apeído Y Vamos A ver Un Tema Que Se Lama Que Es Sobre El Reconocimiento De Un Hijo Es Otro Punto Del Programa Y Ahí Les Voy A Explicar En Que Consiste La Impugnación De Paternidad La Paternidad Puede Ser Impugnada Si Pero Eso Es Otro Punto Del Programa Que Vamos A ver La Ley Detenidamente Y Lo Vamos A Platicar Si Leonel Ovaldo Leonel Ovaldo Lo Escucho Saludarla Dice Que Yo Tengo Un Conocido Que Está Teniendo Un Problema Referente A Eso Lo De Su Nombre Lastimosamente Ya Es Una Persona Que Es Mayor De Edad Si La Madre La Madre Nunca Fue Reconocida La Señora Si Ella Nunca La Reconocieron Por ende A ella A la Señorita Ni Conocida Tampoco La Reconocieron Perdón Ahora Pues Tratamos La Manera De Hacer El Trámite Para Ver De Qué Forma Pues Ella Ya Legalmente Puede Tener Su Nombre Y Toda Identificación Se Surgió El Problema De Que El Renato Pide Una Orden De Juzgado Para Poder Iniciar El Proceso Pero Están Solicitando Una Fotocopia De La Negativa Del Hospital Donde Ella Nació Ahora Vienen Estos Señores O El Registro Civil Donde Ella Inicialmente Fue Inscrita No Ella No Ha sido Inscrita En Nada Solo En Ningun Lado Solo No Parece Inscrita En El Registro Civil No Licenciado Muy Bien Entonces Se Tienen Que Llevar Diligencias De Asiento De Nacimiento Ese Es Un Trámite Judicial Porque Ella No Aparece Inscrita Entonces Hay Que Llevar El Trámite De Asiento Del Nacimiento De Ella Se Pasó Mucho Tiempo Y Nunca La Inscribieron Ella Solo Utilizaba Su Nombre Por Costumbre Pero En El Registro Civil No Aparece Inscrita Entonces Por eso Es El Que El Tribunal Establece Como Requisito Porque Todo Lo Relativo Al Estado Civil De Las Personas Y Un Trámite Judicial Tiene Que Aportarse Prueba Para Que El Juez Pueda Dictar Una Resolución En Base Al Análisis Que El Juez Hace De La Prueba Entonces Tiene Que Demostrarse Que Ella No Está Inscrita En El Registro Civil Por Eso Le Piden Esa Negativa Pero Eso Lo Tiene Que Hacer El Registro Civil Donde Ella Nació También Van A A Portar Otros Medios De Prueba Ante El Juez De Familia Como Son Testigos Si Hay Familiares Personas Que Van A A Declarar Al Juzgado A Dar Su Declaración De Que La Persona Efectivamente Se Recuerdan Que En La Clase Anterior Les Hablé De Las Diligencias De Notoriedad Bueno Entonces Eso Es Lo Que Aplica En Ese Caso Que Usted Me Está Hablando Tiene Que Probarse De Que A Que Familia Pertenecía Si Por Quién Era Sostenida Si Ella Estudió ¿Verdad? Con Qué Nombre Hizo Su Estudio O No Fue A la Escuela Ella No Sé En base A eso Que Usted Indica Sobre Las Pruebas Los Medios De Prueba Sirven Para Que El Abogado Lleve Diligencias De Asiento De Partida Nacimiento De Ella Precisamente Conocida Públicamente Constantemente Familiarmente Como Hija De Determinadas Personas Ahora Y lo Que Sucedió Fue Que En La Municipalidad Donde Habían Hecho Su Asiento De Nacimiento Hubo Un Incendio O Se Quemaron Los Libros Todo Eso Entonces Si Tendrían Que Acudir A La Municipalidad De La Localidad Donde Hubo Esa Destrucción De Esos Libros De Rédito Civil Y Le Extenderían Una Negativa Que Es Lo Que Usted Mencionó Al Inicio Pero Depende El Caso Como El Abogado Tiene Que Justificar La Solicitud Ante El Juez De Familia Con Medios De Prueba Gracias Para Servirle Leonel Edna Marisol Gracias Libra Buenas tardes Perdón Buenas tardes Gracias Libra Disculpe La Consulta Por Ejemplo Si hay Una Mamá Soltera Con Dos Hijos Que Ya Están Reconocidos Por Ella Con Sus Dos Apeídos Pero Esta Persona Se Casa Puede Llevar Los Apeídos Del Papá Digamos O También Hay que hacer Un reconocimiento Por Medio De Notarial O sea El Esposo El Papá De Los Hijos No No O Es el Esposo De Ella Si Ella Se Casa Si Una Mujer Soltera Con Dos Hijos Si Se Casa Depende Si El Esposo De Ella Quiere Reconocer A Los Hijos De Ella Que Son Hijos Biológicos De Otra Persona Ajá Ese Es El caso Sí Correcto Muy Depende De La Voluntad De La Del Señor Porque Ella No Podría Obligarlo Por El Hecho Del Matrimonio A Que Reconozca Hijos Que No Son De Él Biológicamente Ella No Podría Obligarlo A Eso Será Algo Voluntario Del Que Contrae Matrimonio Con Ella Pero Eso No Se Le Puede Obligar A Un Hombre A Reconocer Un Hijo Que No Es De Él Pero En El Caso Si Fue Que El Señor Lo Quisiera Entonces Al Registro Civil Eso Pasa Muy Comúnmente ¿Verdad? Si El Amor Es También Para Los Hijos De La Esposa Lo Hacen Los Varones ¿Verdad? De Ir Al Registro Civil Y Hace El Reconocimiento Ahí Eso Sí Pero Ese Es Otro Tema De Este Curso Ahorita Estamos Viendo El Nombre Gracias Linda Muy Amable Hace Adelante Les Voy A Platicar De Eso Sí Muchas Gracias Para Servir Elizabeth Buenas Tardes Licencia Buenas Tardes Fíjense Que Yo Tengo Dos Nombres Y Un Apellido Porque Mi Mamá Es Soltera Pero A Mi No Me Reconocimiento O sea No Me Sentó Ella En El Momento Que Yo Nací Y Me Llevaron Para El Salvador De Más O Menos A Los Seis Años En El Momento Que Ella Me Quería Regresar Cuando Yo Tenía 12 Años Yo No Tenía Papeles Para Regresar No Sé Cómo Ella Me Llevó Para El Salvador ¿Dónde Nació Usted Aquí En Guatemala Acá En Guatemala Bueno En Un Centro Hospitalario O Con Una Comadona No En El Hospital Roosevelt Entonces Se Se Ira Obtener Usted Su Certificación Del Nacimiento Que Tu En El Hospital Roosevelt Sí Sí De Fue Al Hospital Le Dieron El Informe Médico Luego Tuvo Que Ir Al Consulado De El Salvador De Guatemala Y Ahí Le Dieron Un Papel Para Que Yo Pudiera Pasar Para Que Yo Pudiera Pasar Porque Era Guatemala Teca ¿Verdad? Entonces Mi Pregunta Es De Que Allá También Mi Abuelita Me Había Sacado Papeles Me Había Pero O sea Yo No Yo No Soy De Allá Ni Nada Entonces Si Puedo Tener Algún Problema Por Eso Mire Usted Nació En Guatemala Entonces Sus Documentos Tienen Que Ser De Guatemala Su Familia Faltó A La Verdad La Que Comitió Ahí Un Delito Fue Su Abuela Sí Porque De Heidyy De Haya Elisabeth Amaya Pero Mi Abuela Ya Me Había Puesto Heidyy Esperanza Amaya Tu Abuela Cometió Un Delito No Fue Usted Ok Pero O sea No Puedo Tener Problemas Por Eso Yo O sea Yo Uso Mis Papeles Solo Guatemaltecos Se Puede Pedir La Nulidad De De Ese Asiento De Nacimiento Podría Pedir La Nulidad Tiene que pagar un abogado en aquel país para pedir la nulidad de ese asiento de nacimiento. Porque podría tener problemas, ¿verdad? Pues, si usted no vive en El Salvador, no sé qué relaciones jurídicas tendrá usted en El Salvador, ¿verdad? Pero no es conveniente tener dos asientos de nacimiento en diferente país. No es correcto. Lo que hizo su abuela no es correcto, lo que hizo su abuela. Faltó a la verdad. Sí, licenciada. Sí, muy bien. Se puede pedir nulidad de una inscripción de nacimiento, pero hay que demostrarla, ¿verdad? Y si definitivamente, y la abuela está viva. Sí. Sí, el problema es el riesgo que lleva su abuela de que cometió algo ilícito. Muy bien. Gracias, licenciada. Luis Obed, buenas noches. ¿Qué duda tiene Luis Obed? Ya no está. Bueno. Preguntemos, Luis Obed, a Mezquita Robles. No, ya no está. Mezquita Robles, se activó la cámara. A ver. Wagner, Omar. Se activó la cámara. Por favor, desconecte su micrófono, Ana Rubi Garrido. ¿Y Santiago, buenas noches? Wagner, Omar. Sí, buenas noches. Yo tengo una consulta. Sí. Pongámosle una mamá soltera. Tiene a su nena y ella le quiere poner, o sea, como ella se llama, pongámosle María de los Ángeles. Sí. Entonces, al ponerle sus dos apellidos también, se llamaría igual que ella, ¿verdad? O sea, nombres y apellidos. O sea, ¿habrá un problema en este caso? No, no hay problema. Lo que sucede es que al hacer el asiento de nacimiento en el registro civil, en el RENAP, ahí va a aparecer cuál es el nombre de la madre. Y ahí va a aparecer en dónde nació, a qué hora nació, todo el dato médico del nacimiento. Entonces, ahí se establece que no es la misma persona. A lo que yo me refería, cuando hice la presentación del tema, es cuando una persona quiere usurpar el nombre de otra. ¿Sí? Quiere usurpar la identificación de otra persona. Eso sí, incluso es penado por nuestro código penal. ¿Sí? No se puede usurpar la identidad de otra persona. ¿Sí? Ah, de acuerdo. Gracias, licenciada. Sí, pero por supuesto, es muy común que los padres pongan el nombre. Digamos, si se llama Juan Carlos, quiere que su, sobre todo si es primer hijo, que use el mismo nombre del padre. O de la madre, ¿verdad? Eso es común. Pero el hecho de que el padre o la madre le ponga su nombre al hijo o a la hija, no quiere decir que vaya a usurpar su nombre. ¿Ya? Porque hay otros medios de identificar a la persona. ¿Cómo se identifica a la persona? Con ese asiento de nacimiento que aparece en el registro civil. En el registro civil para hacer un asiento de nacimiento, pide el documento con el cual el médico o la comadrona asistió a la madre. Y ese documento queda ahí en el registro civil. Ahí es el primer paso. Ya después, la persona, al cumplir la mayoría de edad, se identifica con su DPI. Ahí también hay medios de seguridad que utiliza el RENAP para la identificación de la persona. La huella dactilar, en fin, hay varios medios de identificar a la persona. A los menores de edad, con el asiento de nacimiento. Y a los mayores de edad, con su DPI, el pasaporte, si va a viajar al extranjero. Con su, también la licencia de conducir moto o vehículo. Son documentos que sirven para identificar a la persona. El carnet que les extiende a ustedes la Universidad de San Carlos como estudiantes. También identifica al estudiante para asuntos de estudio aquí en la Universidad de San Carlos. Edgar René Morales. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Sí, fíjese que era algo parecida a la de Wagner. Pero en este caso, licenciada, yo quería saber. Ejemplo, mi hermano, él se casó con la primera de mi esposa. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Él tiene un hijo que le puso su nombre. Bayron Estuardo Moralesazo. Vengo yo y yo voy a tener a mi hijo. Yo le quiero poner el mismo nombre de mi hermano. Y no habría problema, porque van a estar los mismos nombres. Pues Bayron Estuardo Moralesazo los dos. Bueno. No, porque en el registro civil va a parecer que son hijos de hombre diferente. El padre es diferente. Lo que sucede que no es aconsejable poner los mismos nombres es porque pueden exigir existir homónimos. Sucede mucho en tribunales. Que hay personas que tienen los mismos nombres propios y los mismos apellidos. Y por ejemplo, ambos sacaron tarjeta de crédito, pero uno es moroso y el otro sí cumple con sus obligaciones de pago. Entonces, al haber una demanda, puede ser que el que tiene el nombre similar al otro, lo demanden a él y le embarguen sus cuentas bancarias, sus bienes y en fin. Entonces, tiene que pagar abogado para que demuestre que no es la misma persona a través de medios de prueba, que sería el asiento de nacimiento, su DPI, porque el DPI no va a ser igual. Entonces, pero va a tener que estar contratando abogado para que lo defienda en tribunales y demuestre que no es la misma persona para liberarlo de problemas, si es que la otra persona que tiene su mismo nombre lo pone en problemas. Muchas gracias, licenciado. Lo bueno es que le da trabajo a muchos abogados en Guadalajara. Eso es lo bueno. Gracias, Lick. De hecho, sucede eso. Es muy común. Que las personas no tienen bien su crédito, ¿verdad? Pero hay homónimos, le llamamos, ¿verdad? Homónimos. Edna Marisol, la escucho. Buenas noches. Disculpe, Lida, dejé levantada la manita. Muy amable, gracias. No, no tenga pena. Katie Elizabeth. Katie, buenas noches. Ya no está. Bueno, ¿quién sigue? Gerson. Gerson Bautista. Licenciada, disculpe, a mí solo me quedó un poco de duda con lo de la inscripción de nacimiento, nada más. ¿Qué duda tiene de la inscripción de nacimiento? ¿Qué es? Es que no lo escuché. Es una inscripción de nacimiento. No, o sea, que se va a hacer, sí. Porque como la compañera había dicho de que tenía una en El Salvador y otra acá, entonces me quedé así como... Sí, mire, ustedes en derecho penal, si ustedes ven su código penal, es delito hacer un... ir al registro civil, hacer un asiento de nacimiento que tiene datos irreales. En el caso que planteó la compañera, la abuela fue a asentar un nacimiento falso, porque ella no nació en El Salvador. Entonces habría que anular ese asiento de nacimiento, por haber faltado a la verdad a la abuela. Pero eso tiene consecuencias jurídicas para la abuela que hizo eso. Bueno, licenciada, disculpe, fíjese que conozco una persona que a ella le pusieron los apellidos como de casada en el lugar donde iban sus apellidos de soltera. Hay diligencias en los juzgados, hay diligencias de rectificación de asiento de nacimiento. Esas son diligencias también que se pueden llevar tanto judicialmente como notarialmente. Los notarios pueden llevar el trámite, pero es un expediente en el cual se le da... Se hacen publicaciones en los diarios, se hacen edictos y también se pide dictamen de la Procuraduría General de la Nación para poder rectificar asientos de nacimiento. Se puede hacer judicialmente, notarialmente. Ustedes cuando lleven su curso en derecho notarial, les van a enseñar que existe lo que se llama jurisdicción voluntaria. Jurisdicción voluntaria es cuando no hay litigio, cuando no hay pleito, cuando no hay ninguna persona que proteste en un trámite notarial que se está haciendo. Por eso se hacen públicas. La ley establece, ahí van a estudiar ustedes el procedimiento que se utiliza para que un notario lleve estas diligencias, a la que me está preguntando Gerson. Pero eso lo van a estudiar ustedes en notariado. Pero esto se tramita judicialmente también. Si no quieren gastar en notario, pues gratuitamente el organismo judicial como administrador de justicia se hacen esos trámites en los juzgados, pero tienen que tener auxilio de abogado. ¿Sí? ¿Quién sigue? Santos Estuardo Alvarado. ¿Lo escucho, Santos? Gracias, licenciada. Una pregunta. ¿Será que no hay ningún problema legal a aquellas personas que tienen nombre? Por ejemplo, he escuchado más en el occidente, por ejemplo, en Huehuetenango, algunos municipios. Por ejemplo, se llama Pedro, Juan, Bernardo, Luis, por ejemplo. ¿Será que no hay ningún problema legal con esos nombres? No, no. Si así está inscrito en el registro civil. Yo veo muchos juicios donde se identifican con el nombre Carlos Pedro. Su apellido es Pedro. Ese es el nombre. Y entonces tiene su DPI, tiene su identificación y así se identifica. Eso es legal. Si así está inscrito en su asiento de nacimiento, ese es el nombre legal de la persona. A nadie le pueden imponer, mire, usted su nombre lo tiene que escribir de tal manera. No, la persona es un derecho de la persona. Que los padres le elijan su nombre propio y que lleve el apellido de sus padres, según el artículo que leímos, el artículo 4 del Código Civil. Ahí dice que la persona se identifica con sus nombres propios y apellidos, que son decisión de los padres, qué nombre le pone a sus hijos. Y lleva el apellido de los padres, salvo que sea hijo de una persona que se desconoce, quién fue la madre biológica. Sí, entonces ahí sí, el nombre y apellido lo va a poner una institución de asistencia social que va a albergar a ese bebé que lo encontraron en un parque o en fin, ¿verdad? Puede ser. Entonces, ahí sí, el hijo de padres desconocidos va a aparecer inscrito en su asiento de nacimiento, que es hijo de padres desconocidos. Ilegalmente, la ley faculta al director del centro de ese orfanato, si se utiliza esos nombres, ¿verdad? Para que le ponga un nombre y un apellido con el cual lo van a asentar en el registro civil. Perdón, Elícara, en ese caso no hay apellido. Sí, claro que va a haber apellido, no le estoy diciendo pues que dice el código civil, que lo va a inscribir el director del centro. En el registro civil, sí es, pero va a aparecer en su asiento de nacimiento que es hijo de padres desconocidos, padres biológicos desconocidos. Entonces, ¿el director del centro le puede poner cualquier apellido? Sí, él lo va a poner. Digamos, si le ocurre ponerle Pérez Casasola, por decirle algo, lo puede poner así. Sí, pero la filiación, no hay filiación porque es hijo de padres desconocidos. Sí, no hay filiación ahí, porque se desconoce quiénes eran los padres, ¿verdad? Eso, ahí, esa situación legal es la que está, a la que se refiere el artículo 4 del código civil. Sí, pueden leer nuevamente su ley y van a ver que lo que yo les acabo de decir lo dice el artículo 4. Carlos Gilberto López, ¿dónde está? Aquí estoy, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Ligda. Fíjese que... Para servirle. Respecto a lo que estamos hablando, fíjese que yo he tenido varias dificultades con mi nombre y apellido. He encontrado personas que tienen mis dos nombres y mis dos apellidos. Algo que yo no he entendido es cómo es posible que alguien tenga mis dos nombres, pues se les puede ocurrir, pero mis dos apellidos, fíjese que no sé cómo pueden hacerlo. Pero ahorita más o menos me dio una idea a usted con lo que dice que cuando es por padres desconocidos le ponen el nombre y apellidos que quieran, ¿verdad? Posiblemente por ahí podría ser la cuestión. Vivimos en un país donde hay el apellido López, es un apellido bastante común. El apellido Gómez, que es el que yo llevo, también es un apellido bastante común. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que hay homónimo. O sea, que usted también ha tenido inconvenientes por el apellido. Fíjese que yo llegué a la universidad precisamente a pedir una mi certificación y me salieron con que mis dos nombres, que es Carlos Gilberto López Contreras, estaba graduado. Y me enseñaron, me enseñaron, me enseñaron el estado del compa y sí, tenía mis dos apellidos y mis dos nombres. Y he encontrado personas en la antigua que tienen mis dos apellidos también. Fíjese. Pues sí, pero son homónimos, son homónimos. El problema es que el homónimo le perjudique con otra persona que tenga problemas jurídicos, ¿verdad? Pero usted tiene sus documentos de identificación y en el caso, por ejemplo, que le embargaran sueldo, que le embargaran su casa, que lo perjudicaran, pues tiene que tener un abogado que vaya al tribunal donde está el conflicto y demuestre que no es usted la misma persona. Porque hay otras formas de identificar a la persona, su asiento de nacimiento. Usted tiene que mantener certificación del registro civil de su asiento de nacimiento, sus documentos, su DPI, documentos que lo identifiquen para la hora de tener un problema, que su abogado cuente con esos documentos y lo defienda. Sí, ¿verdad? Yo sí quiero grabarlo, eh. Sí. Bueno, para servirle otro. ¿Leslie Vanessa? Muy buena noche, licenciada. Buenas noches. Respecto a los homónimos, el abogado va al tribunal de conflicto, ¿verdad? Pero los homónimos pueden volver a aparecer o se anulan. No, depende. Si que acreedores tenga la otra persona, eso puede surgir. No, no le puedo decir solo una vez va a tener problemas, ¿no? La persona puede tener muchos problemas durante muchos años, ¿verdad? Eso no se lo, no le puedo decir yo qué número de problemas va a tener. Hay muchas relaciones jurídicas y eso genera problemas, ¿no? Gracias. Incluso últimamente se han utilizado muchos apellidos comunes. La vez pasada hubo un reportaje en, no sé si en televisión o a través de una, de algún periódico, lo leí, donde en el registro civil últimamente han inscrito muchos padres con el nombre Messi. Por ejemplo, muchos padres han puesto en el registro civil ese nombre a sus hijos. ¿Verdad? A veces se ponen de moda los nombres también. Pero eso es decisión de los padres, ponerle el nombre que quieren a sus hijos. El siguiente. Erika Noemí Carranza. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Erika. Mi duda es, licenciada, respecto a lo de las personas que sacan papeles falsos. Por ejemplo, en el caso de que a algún menor le saquen papeles falsos en otro país, ¿se denuncia en Guatemala o en el país donde sacaron los documentos falsos? ¿Dónde se comete el delito? Sería en el otro país, entonces. Y cada país tiene sus leyes, ¿verdad? A mí no se comete ahí, ahí. Por ejemplo, el caso que ponía la compañera en El Salvador, ¿dónde está inscrita la persona en ese país? Entonces, en ese país es que hay que gestionar la anulación, la nulidad de esa inscripción. ¿Sí pudieran haber delitos penales entonces, licenciada? Por supuesto. Faltar a la verdad, ir a cometer el gran delito de ir a levantar un asiento de nacimiento falso a una institución del Estado, que como les indiqué, tiene las características, en este caso, de policía, de institución del Estado, se falta a la ley de ese país, ¿verdad? Donde se fue a hacer algo que no era verdad. Licenciada, y en el caso de ser un menor de edad, ¿podrían denunciar, por ejemplo, en Guatemala, que es donde nació el niño, se podría denunciar también el hecho, si en el caso de la otra nacionalidad no apareciera? Vémosle, cada país tiene sus leyes, tiene sus juzgados, su organismo judicial, ¿verdad? Cada país lo tiene. Existen los consulados también, que son en cada país hay consulados de nuestro país. Y hacería un trámite que es fuera del territorio guatemalteco. Muy amable, licenciada, gracias. Para servirle. Sharon, Andrea. Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo, en caso de que un matrimonio esté separado por el momento y que todavía no se haya divorciado, y la esposa, en todo caso, se quitará el apellido de casada, ¿esto afectaría el divorcio a la hora de realizarse el divorcio? No, cuando estudiemos el tema del matrimonio, hay un artículo de la ley que dice que el usar el apellido del esposo es un derecho que tiene la mujer, pero no es una obligación. Muchas mujeres profesionales no utilizan el apellido de casada para identificarse. Porque es su derecho usarlo o no usarlo. Y el esposo tiene que entender que es un derecho de ella. No va a ser problemas por eso, porque legalmente no es obligación agregar a su nombre el del esposo. Gracias, licenciada. La ley lo dice. Juan Carlos Hernández. Gracias, licenciada. Buenas noches. Disculpe, ¿qué diferencia hay entre asiento de nacimiento y partida de nacimiento? ¿O es lo mismo? Mire, no. El asiento de nacimiento es cuando levantan el acta en el registro civil y ponen en qué la identificación, en qué partida, en qué folio y en qué libro quedó ese asiento de nacimiento inscrito. ¿Sí? Si usted va a solicitar una certificación de su asiento de nacimiento, ahí va a darse cuenta a usted cuando se lo extiende que existe un folio, un libro de dónde está esa inscripción en el registro civil. Gracias. Es que le hago esta consulta porque da la casualidad que yo tengo demasiados problemas con por homónimos. Entonces, muchas veces yo salgo fuera de la capital y de hecho tengo que cargar antecedentes penales y policíacos recientes porque de aquí en lo que averiguan las autoridades si hay alguna orden o algo ahí automáticamente lo entienden. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Usted está prevenido ahí? ¿Está prevenido? Sí. Porque da problemas cuando el nombre es muy común. Sí, porque incluso para renovar. El nombre Juan Carlos se puso de moda y ahora hay un montón de personas que tienen ese nombre. Entonces, sí es son inconvenientes, ¿verdad? Y los apellidos comunes pero sí tienen que prepararse con medios de prueba para evitar esos problemas. Gracias, muy amable. De nada. Noemí Corado, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Disculpe, yo también me surgió una duda con respecto a cuando una persona la inscriben pero digamos que la pronunciación de su nombre está o sea, le ponen el nombre y cuando lo pronuncian se oye de una manera fea. ¿Se podría cambiar algunas letras del nombre o no se puede? el asiento de nacimiento de una persona no puede tener modificación. Lo que se puede hacer cuando se utiliza de manera indistinta el nombre al escribir al escribirlo han cambiado letras y en fin y en los documentos aparece de manera distinta es lo que yo les mencioné sobre la declaración jurada hecha ante un notario en escritura pública artículo 5 del código civil ¿qué dice la ley? A ver Noemí ¿qué dice la ley en el artículo 5 el código civil? El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieran la patria potestad también podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en identificación conforme el procedimiento establecido en el código civil y mercantil qué quiere decir eso ustedes cuando lleguen su curso de derecho notarial les van a enseñar cómo se hace esa escritura pública porque dice declaración jurada prestada conforme con la ley porque porque el notario la carrera de notario también es un funcionario público cuando se gradúan de la universidad tienen que jurar se hace un juramento de que se va a cumplir con ética el trabajo de notario y se inscribe tiene que hacer trámites legales para poder inscribirse como notario entonces al ejercer ya la carrera de notario bajo juramento la persona porque ya el notario está investido de las facultades que le confiere el estado la república de guatemala por la ley por haber cumplido todos los requisitos legales entonces ante el notario bajo juramento de decir verdad la persona declara que el nombre noemí coronado con H entre la O y la E o noemí sin H y con I latina por ejemplo corresponden e identifican a la misma persona y que su asiento de nacimiento está inscrito en el folio libro y que lo acredita con la certificación extendida por registro civil eso va a decir la escritura que se va a elaborar firma esa escritura y la tiene que llevar al RENAP para que hagan la anotación correspondiente en el asiento de nacimiento y cada vez que usted solicite después de esa de esa operación registral cada vez que solicite su certificación de nacimiento ya va a aparecer anotada esa escritura pública en la cual dice los diversos nombres la forma en como se escribe su nombre de manera diversa y que corresponden y la identifican a usted eso es lo que dice el artículo 5 del código civil que leí muchas gracias licenciada y de igual manera hay un procedimiento legal para el cambio de nombre solo que el trámite en el caso de la identificación de la persona solo es una escritura pública en el caso del cambio de nombre hay un trámite judicial o bien un trámite notarial pero ahí si requiere ya publicaciones de lo que se conoce como edictos si en los diarios y también dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación o sea el trámite para el cambio de nombre es más largo ok gracias licenciada para servir bueno por razón de horario y que tengo que cumplir también con otra sección ya no voy a conceder la palabra pero les sugiero que vuelvan a ver el video se les va a poner en el classroom vuelvan a ver el video y lean su ley la ley es la que establece lo relativo a cómo se soluciona estos inconvenientes respecto al nombre y lo que estamos viendo en este curso de derecho civil ustedes lo van a volver a estudiar bueno ya lo van a tener que saber cuando lleven su curso de derecho notarial bien licenciada gracias gracias gracias